Ejercicio número 1. En cuadrupedia, con elevación de rodillas, gateamos hacia adelante y hacia atrás. La columna y la pelvis siempre estarán estables. Ejercicio número 2. Sentado con una pierna flexionada, brazos 90 grados, hago un roll down articulando columna y hago una extensión de cadera lateral. Ejercicio número 3. Plancha lateral con apoyo de rodilla y codo, subimos y bajamos la cadera hasta tocar el suelo con la otra pierna extendida. Ejercicio número 4. Tumbado supino con flexión dorsal estática, llevamos brazos en antepulsión y a la vez estiramos una pierna máximo 45 grados. Ejercicio número 5. Desde plancha prono, hacemos un push up de trices para después rotar y quedarnos en plancha lateral en apoyo de una mano y de un pie. Ejercicio número 6. Plancha prono con apoyo de rodillas, casi en extensión de cadera, arrastramos la mano para estirar brazo de forma alternativa, estabiliza columna y pelvis. Ejercicio número 7. Apoyado en una rodilla y con la otra extendida, haremos dos flexiones laterales de tronco y tras apoyar la mano, realizaremos dos abducciones de la pierna estirada. Ejercicio número 8. Desde plancha prono, haremos un push up en isometría 5 segundos y pasamos a hacer disociación lumbopélvica, tocando mano a pie contrario. Ejercicio número 9. Desde plancha cuadrupedia con rodillas elevadas, roto tronco y tras estirar pierna, hago tres abducciones de la misma para acabar con sentadilla profunda con brazos en cuello. Ejercicio número 10. De pie con una pierna adelantada y la mano contralateral en nuca, rotamos desde el dorsal llevando el codo al techo. Ejercicio número 10. De pie con una pierna adelantada y la mano contralateral en nuca, rotamos desde el dorsal llevando el codo al techo.